¡Hola everybody! Bienvenidos otra vez a mi canal Libro y Comado, yo soy Kiel y bienvenidos a un nuevo video de series y playlists que quiero ver en una plataforma steaming, en este caso HBO Max, lo prometí deuda, la parte anterior de esta nueva sección no llegó creo que a los likes requeridos, creo, no sé, tengo que verlo, pero igualmente ya falta menos de un mes para que llegue HBO Max a Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, creo, Paraguay, no sé, sé que va a llegar a varios países de Latinoamérica, y bueno hicieron una presentación el otro día promocionando HBO Max y diciendo que fecha llegaría, poniendo los precios, todo, yo no voy a hablar de precios aquí porque para eso vayan a la página de HBO Max y ahí ven todos los precios, pero bueno, Bueno, eh, pero si quiero comentarles las series y playlists que quiero ver, ok, este es un poco el primer video que de paso quiero hacer para la sección de cine y series, después harás igualmente videos dedicados a otras cosas como prometí, pero bueno, Tenemos, a ver, lo bueno de HBO Max que está dividido en subsecciones al igual que Disney Plus, Disney Plus porque no sabes, está dividido en Star Wars, Marvel, National Geographic, Pixar, etc., bueno, Tiene como ver sus secciones, y aquí también tenemos la sección de DC, la sección de Warner, la sección de Quantum Network, la sección exclusiva de HBO, que sé yo, Así que, un poco, vamos a ir por las diferentes subcategorías y diciendo un poco lo que más me va a interesar ver a mí. Ustedes me pueden decir que más le interesaría ver en HBO Max, si se van a suscribir a HBO Max, o no, y que le gustaría ver en HBO Max. Bueno, yo, por ejemplo, va a estar todo el contenido de DC, así que yo quiero ver Wonder Woman 1984, escenar el cut, que no, no he visto nada de, nada todavía. O sea, he visto pedacitos, pero no me quiero hacer demasiado spoiler, así que no, pero bueno. Bueno, bueno, y aparte todas las series del Aroverso, Superman I love, que yo las estoy viendo así, ilegalmente, digamos, Flash, Supergirl. Bueno, Supergirl ya está terminando, pero me gustaría después ver Blacklighting, Batwoman, Stargirl, lo voy a poder mirar ahí directamente cuando se estrene, Titans, y bueno, hablando de Titans, también quiero ver Teen Titans, no Teen Titans Go, porque ese ya me vi dos temporadas, pero, sí Teen Titans, porque era un poco más seria que Teen Titans Go, y esa tengo ganas de ver, o sea, es el estilo de justicia joven, así medio serio y dramático y con acción, pero bueno, porque Teen Titans Go es muy alocado, muy para niños, y digamos que Teen Titans es para no tan niños, digamos. Después creo que en un futuro se vive una serie de linternas verdes, que también tengo muchas ganas de ver eso, pero bueno. Cualquier cosa con superhéroes, como es DC, seguro lo voy a mirar. Vamos ahora a la parte de Warner Brothers, y bueno, tengo muchas ganas de ver la reunión de Friends, y seguí mirando Friends, porque yo Friends, vi casi todos los capítulos así sueltos, pero el Northern los había empezado a ver hace poco, y llegué hasta la temporada 4, así que quiero ver el resto de las temporadas, y por supuesto ver la reunión de Friends que se estrenó hace poco, que es una especial de una hora y media creo, donde están los actores, que volvieron al set de grabación, y contaban anécdotas, y venían otros personajes importantes del elenco, o sea, por las cosas que sí, se ve que está divertida, y es un regalo del alma, así que va a estar guay. Después también está The Big Bang Theory, que me ha encantado esas series, pero también vi capítulos sueltos, pero quiero verlas de principio a fin, toda la historia, pero es una también serie que me ha gustado mucho. Y no sé, buscar otras series de Warner de Comedia, porque a mí me encantan las series de Comedia, y de superhéroes. Así que, no, drama veo muy poco de drama, no sé qué, no creo que vea nada de drama. Y pues obviamente quiero ver Harry Potter, porque también va a estar las pelis de Harry Potter, creo que hay algunas en Netflix, pero supongo que en HBO van a estar todas. Así que mi idea es ver, hacerme una maratón de las pelis de Harry Potter. Y quizás inclusive está Animales Fantásticos 1 y 2, aunque la 2 creo que estaba en Amazon, si es que no la quitaron, así que veremos. Cartoon Network, pues me gustaría ver Ben 10, pero los últimos de Ben 10, que son un poco más aniñados, pero igual quiero verlos, porque me encanta Ben 10. Ya me vi todas las temporadas anteriores de Ben 10, y me falta ver los últimos episodios, así que me gustaría ver eso. Y quizás mirar algo de las chicas superpoderosas, porque sé que están intentando hacer el rap action, que no está funcionando mucho, pero bueno, me gustaría ver algo de las chicas superpoderosas. Y ya de cosas de HBO, pues tengo Juego de Tronos, que me hizo la primera temporada ahí por internet. O sea, yo me leí los dos primeros libros, sé que hasta el tercer, el cuarto, más o menos, siguen los libros, y después que cada uno va por su lado, pero bueno. Me gustaría igual verme todas las temporadas completas de Juego de Tronos, así que en algún momento me pondré a mirar de vuelta a la primera y continuar con el resto. También está la serie de la brújula dorada, de Philip Pullman, aquí tengo el libro de oscuridad, que es la precuela, pero yo me leí toda la trilogía de la brújula dorada, y me encantó, me gustó, y tengo ganas ahora de ver la serie. Porque la película no estuvo tan mal, pero sé que la serie va a ser mejor. He escuchado que la serie está muy buena y tengo ganas de verla. Que se llama Dilar Matías. Después, tengo ganas de ver el reality de mi ídola, Serena, Serena más Chef. Creo que Serena intentando cocinar con ayuda de cocineros profesionales. O sea, tengo ganas de ver eso, no sé. Yo solo puedo ver a Serena, veo cualquier cosa que esté hecha, así que seguro voy a ver el reality de Serena. Bueno, está la nueva serie de la protagonista de Big One Theory, que hay Coco, que se llama Fryer Tennant, que el otro día en la presentación mostraron un adelanto y parece interesante, pero es una especie de serie de thriller de suspenso, porque es una zazafata que está acusada de asesinato y ella intenta probar su inocencia, así que está guay, está guay. Y se viene ahora, creo, Mortal Kombat, la nueva peli Mortal Kombat que va a estar ahí en HBO, así que esa también la tengo ganas, porque de chico jugué varias veces Mortal Kombat, me gustó mucho, me vi las otras pelis que hicieron, que no estuvieron tan mal tampoco, pero este es el que va a ser más sangrienta, o sea, así que, no sé, solo quiero ver a ver si me gusta o no, qué sé yo. Bueno, esto ha sido más o menos lo que a mí más me interesaría ver de Archivo Max, pueden, si ustedes ya vieron algo, recomendarme algo que ustedes quieran ver, qué sé yo, y yo lo voy a anotar, y cuando llegue en un mes más o menos, intentaré ver, pero bueno, espero que les haya gustado el video, poned a dejar un like, suscribirse, y nos vemos en un próximo video. Bye.